Amigas y amigos, México ganó no nada más echando a la basura, a la basura de la historia, al PRI en el Estado de México, sino que ahora se está echando a la basura a un partido político que nada más está chupando del erario sin hacer absolutamente nada, sin servir en lo absoluto, y simplemente estar ahí de bonitos como como el niño feo por el cual ninguno, ninguno de sus papis, el PAN y el PRI, quiere quedárselo. Amigas y amigos, el PRD está cada día más a punto de extinguirse. Déjeme poner esta fotografía porque no sabe el gusto que me da ver el antes y luego el después. La sonrisa de Jesús Zambrano, de Alito, de Marco Cortés, que todavía no entendían, que pensaban, señalaban, juraban, porque hasta salieron a festejar de que Ale del Mural había sido ganadora, sin darse cuenta que aquí, en esta misma sala, están dos perdedores, dos grandes perdedores. ¿Por qué? Mire, vamos a ver el momento en que festejar, ¿no? ¡Gobernadora! 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 Agradecemos su presencia, compañeros y compañeras de los medios de comunicación, y PRD, Jesús Zambrano, además del dirigente estatal de Nueva Alianza, Mario Cervantes. Ceremos el uso de la palabra a nuestra candidata. Ahí, todo era amor, todo era felicidad, todo estaba muy bonito, sin embargo, los resultados después de las seis de la tarde, dijeron otra cosa, y aunque esto fue exactamente a las seis de la tarde, y fue subido por el la misma cuenta del PRD, y por Jesús Zambrano, creo que todavía no dimensionaba lo que se le venía. Y es que el PRD se extingue, y está nada de perder, de perder las prerrogativas en el Estado de México, pero no nada más en el Estado de México, sino en Coahuila. El PRD, amigas y amigos, informa ya Álvaro Delgado, según los datos, según los datos oficiales del Instituto Estatal, del Instituto Electoral del Estado de México, el PRD no le alcanza, y tiene dos puntos noventa y cuatro de porcentaje, de porcentaje, amigas y amigos, en la elección, lo cual no le alcanza para seguirse manteniendo en el Estado de México. Y no solo eso, sino que en Coahuila, les fue todavía peor. Y ahí está, el dos punto setenta y cuatro, que no es suficiente para poder seguir en pie. Ojo, el PRD pierde su registro, sí o no. Miren, la pérdida de los registros de los partidos políticos únicamente se hace mediante las elecciones federales. Es decir, que si el PRD a nivel nacional no cumple con ese tres por ciento, perdería totalmente el registro, y pudiera formarse en los lugares en donde sí lo haya alcanzado, como un partido local, pero dejaría de ser un partido político en nuestro país, a nivel nacional, no estaría ya en las boletas. Sin embargo, en los estados, y esto hay que explicarlo muy bien, no han perdido el registro, pero ya no tienen derecho a prerrogativas. Es decir, que ya se la peñuzcaron y no van a recibir ni un solo peso, ni un solo peso, amigas, amigos, los del PRD. Así es que, México, ahora sí que también ganamos con eso, ¿no? Ganamos con ello. Y ojo que aguas con el pan, ¿eh? Aguas con el pan, porque al parecer al pan también le fue terrible. Si bien no igual que el PRD, también le fue terrible. Y miren, ahí están las consecuencias de este día. ¡Gracias! 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 Los sillazos, dentro de su misma alianza y entre ellos mismos, les pasaron totalmente factura a los perredistas. Vámonos con más datos. ¿Por qué le decía que el PAN también sufrió cierto peligro? Bueno, déjeme decirle que el PAN le aportó casi nada al PRI, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Poquito más en uno que en otro. Mire, aquí están y están muy molestos con Marco Cortés, de hecho están ya exigiendo la renuncia de Marco Cortés, de Alito y de Jesús Zambrano, los tres dirigentes. Pero específicamente en el caso del Partido Acción Nacional, mire nada más los resultados, ahí están, se los pongo ahí, en donde únicamente alcanzó el 11%, 11% fue el resultado de los votos del Partido Acción Nacional. Y en otro caso, en el otro estado, no llegó ni al 7%, 6% nada más de los votos los obtuvo el Partido Acción Nacional en el Estado de México y en Coahuila. En donde, amigas y amigos, déjeme contarle que el PT solito, e incluso hasta el Partido Verde en el Estado de México, hablando del Estado de México, tuvieron muchísimo más que el Partido Acción Nacional. Si no me la cree, ahí los ponemos, ahí los ponemos, en donde, mire nada más, por acá, el PRD terminó siendo humillado. El PRD sí terminó siendo humillado y a pesar de que el Partido Acción Nacional supuestamente es un partido grande, no logró ni poquito. Veamos la comparativa del PRD y el Partido Verde, que terminaron siendo, pues, unos traicioneros en Coahuila y que al final dijeron que sí se iban a sumar a Morena, ¿no? Pero aún habiendo declinado el Partido Verde, tuvo 30 mil, 30 mil contra 31 del PRD, o sea, 31 del PRD, un partido que sí estaba participando, y bueno, el Verde también, ¿no? Pero declinaron. En el caso del PT, miren nada más esto, 152 mil del puro Partido del Trabajo, el Partido Acción Nacional, 77 mil, 77 mil amigas y amigos, no pudieron con la avalancha, con la avalancha en, en el Estado de México. Fuerte, ¿eh? Fuerte lo que sucedió ni en el Estado de México ni en Coahuila. Bueno, ya sabemos el resultado, lo que pasó en Coahuila, sobre todo, esta, 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 esta de aquí, mire, esta es la de, la de Coahuila, esta es la del Estado de México, en donde el Verde estuvo muy parejo en votos con el Partido Acción Nacional, ¿eh? Con el Partido Acción Nacional, el Verde. Y en la de Coahuila, el PT fue el fuerte, y el PAN, pues, salió muy abajo, que, por cierto, el PT también en el Estado de México, pues, llegó a casi a los 300 mil, ¿eh? Casi a los 300 mil. El PRD no hizo ni la mitad de eso. No hizo ni la mitad de eso. En decadencia van, amigas y amigos. Van en decadencia. Y fíjense qué curiosos son, ¿no? Queda claro que son personas que no les importa un movimiento partidista, no luchan por algo, simplemente van por los puestos, van a donde sí haya billullo, lana y puestos públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque a Alejandra del Moral la dejaron sola. Esto fue a las seis de la tarde. Esto, esta imagen de arriba fue a las seis de la tarde. A las dos horas después, es esto. Dos, tres horas, y estos de acá arriba ya no estaban. ¿Por qué? Porque se fueron a Coahuila y dejaron sola a Alejandra del Moral. Fíjese nada más las cosas. Fíjese nada más cómo son las cosas, ¿no? Y se me hace curioso que por acá Jesús Zambrano anda festeje y festeje por lo de Coahuila y señalando a Manolo Jiménez, que fue el ganador en este estado. O sea, ¿qué puede celebrar? ¿Qué puede celebrar Jesús Zambrano? ¿Qué puede? Bueno, ya se les hizo costumbre celebrar triunfos no ganados. Porque te quedaste sin prerrogativa. Y en las próximas elecciones, seguramente, seguramente viene ya el cierre, o más bien le van a abrir la puerta al cementerio, al PRD, porque no creo que les alcance para el 3% y por fin perderían el registro y dejaríamos los mexicanos de aportar para esta ola de inservibles. Su opinión es muy importante, yo la leo en los comentarios. Hasta aquí voy a dejar el video. Recuerde que me ayuda bastante cuando comparte este video y también cuando le aprieta a la manita arriba. Hasta aquí la dejamos amigos, mi nombre es Víctor Rialpando, esto fue México es Noticia. Nos vemos en el siguiente video.